el cargo ingreso que fresco al lado de casa está fresco es jaime parece que no hay nadie arriba en capitán si un bot falta un bot en capitán jaime no 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 uf 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 Vaya tirón me ha pegado Madre mía como pega el frío hermano ¿Bajas tú Jaime? ¿O bajo yo? Vale Esta base también tiene unos pepos guapos Esta base sé cómo es La caja tiene que estar yendo Estoy subiendo Esta no tiene mala pinta Lo malo que es bunker Como tiene en el bunker La base esa de G9 Los que nos hicieron contra ayer Eso está un poco muy complicado Capitán, activa Mini, ¿sois vosotros? No No, escóndete No, me han visto, me han visto Lleva dos, va a aterrizar, eh Aterriza de una Se han matado Se han estrellado Estrellando minis en el cargo El otro bien, ¿vale? Mamá, mamá, bro ¿Dónde están, bro? Ahí en medio Justo donde estás tú, por ahí Tienes que estar los cuerpos Vale, uno ahí No, ese no sé Ay, madre mía Yo creo que aquí hay hasta el agua a uno, Jaime No, yo olvidé A lo mejor hay uno, eh No sé Tened cuidado Pero yo creo que se han matado los dos Madre mía Los YAKA estos Tu caja, ¿no? ¿Tú eres abierto? Sí AK MP5 Casco de HQ Thompson Corredera Y basura La caja de las armas, tú Este cargo tiene pinta que va a sortar Tres acá, loco ¿Nos vamos o qué? ¿Quién viene conmigo, Nelly? Yo estoy solo Yo Ok ¿Habéis lootado las cajas? Sí Mira, hay un full equip ahí en En el poblado Dos Mirando para acá, eh Podría que sean los del faro Vamos, Nelly Sin miedo No, no, no Estoy en este camino Dios Han tirado de eso ¿De qué? Acaban de estrellarse aquí De eso MDLR En O10 Creo En la tienda Nos lo tiran a nuestra base Nos han tirado MDLR ¿Sí? A nuestra base Creo que sí ¿Me pego kill? Tore fue así A sus misiles ¿Fue a base? Sí, fue a base ¿Han roto algo? Exploto algo, no sé qué Bro ¿Echan vistazo? A ver si nos van a raidear A mí el scrap y ha tomado por culo, tío Me cago ¿Sí? Pero no nos van a raidear, ¿no? Pues no lo sé Tengo que ser Vale Avisadme si cualquier cosa Yo mientras estoy ganando billete Lleva dos Buah, es que está muy, muy lejos ¿Y qué pretenden tirando eso? No sé, pero se han tirado unos cuantos Una tirada me queda, ¿vale? Se ha bugueado la ruleta Y se ha comido 700 y pico de scrap No sé cómo Madre mía, te has hecho un derrochador Y el sillón este Ha sorbió la HQ Nunca he visto esto Un bug ¡Hala! ¿Qué han hecho con mi campao? Hola Neyland, ¿y ese muro que has puesto? Hijo mío Hazme dos troneras, por favor Ay, que me toque una rueda Vamos Te espero en el LL y Rili Voy, voy Voy a dejar los muros aquí ¿Para qué los quiero la Pedro? Uh, como vengo yo Con el LL que yo y Oh, uh Quita el mini, bro Al fondo Soy yo o escucho un mini Eh, eh Madre mía, cuando empiezan a disparar todos los bots Va fatal, ¿eh? Aguanta, aguanta Uh, uh Vale, vale Quédate en un sitio parado Nada, se van para abajo Muévete, muévete que suban Muévete que suban Ahí, ahí, ahí Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí Echate un poco para atrás Ahí vienen Más para atrás Ahí, ahí, ahí Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí Partió la BB-5 ¿En serio? Vale, ya está Tengo una pistolita Ah 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 Esta mierda Es dead, es dead, es dead A ver si sale un arma pa' ti Mp-5 ¿Qué te ha salido? Sí, Mp-5 Qué suerte tienes Es que como borre todo Se me borre Ah, vale ¿Sí? Aquí voy a volver Voy a contarte una historia de amor Que vienen a raidearnos Nos van a meter un pepo Tira un pepo ya, eh ¿Sí? Sí ¿Y lo que quedó? Dos minutos a la caja, bro Vámonos ¿Cuántos son? No sé, no sé, bro Pero son los vecinos Coge pepo tú Y tírale el pepo cuando entren Voy para allá Dime cómo será Vale, un ataque Un ataque, ya se han tirado ¿Sí? Cuatro más Los vecinos Sí, sí Sí Bueno, han tirado a mitad de... ¿Qué han tirado? Un ataque Uy, para allá ¿Cuántos son? ¿La gente dejó el man al díscolo, no? Tres tirando pepo Tres tirando pepo Entonces no van a abrir la casa entera No, no, ya petaron la casa entera, ya No, no, ya petaron la casa entera, ya No jodas, bro Están con casco de loco arriba Tiraron toda la cebolla, ya Si quieres, tírate aquí el toro ¿Eh? No, 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 no No me voy a pegar skill No entran, eh, bro Te lo digo Claro que entran ¿Y las torretas qué ha pasado con ellas? ¿Qué ha pasado con las torretas? Eh, tiraron los molinas Tiraron los molinas ¿Pero qué? ¿Pero la tiene batería? Que las torretas del techo están Y las de cojón también, bro Vale, pues ya están Entonces tienen Tardarán en entrar No hay más luz, no hay más luz Los veo, no, los veo, bro Los veo, mira qué pila Bajo, bajo, te revienta Tengo 3 HQ ahí Hay que saca, hay Me revienta el M2 Hay que XILEA, hay que XILEA Estoy intentando cerrar Hay que XILEA ¿Dónde están los materiales? Están muertos con los tropezos Buenas Cierra un bunker Ah, están adentro ya Cerra el bunker, cerra el bunker Cierra el bunker, vale Cómo van a estar adentro si hay Está adentro, me han matado en los hornos Cerra el bunker Creo que no, voy a armar el bunker Vale, he XILEA un poco Pero hay uno dentro ya del anillo Ya, hostia, ya estoy He XILEA un poco, ¿vale? Eh, pero bro, si están en las taquillas Y es fe, bro ¿Cómo han llegado tan rápido a las camas, chavales? No, no, tío Qué puta mierda, tío Pues... Tenéis los pepos en la segunda planta Bro, ¿y qué hace uno campeando el 2x1 este? Eh, ¿no tenéis saco en la segunda planta, Nina? No, ya se me han roto, ya Pues ya estamos, eso Están en la segunda planta ya y todo, bro Pues si están en la segunda planta ¿Por qué habéis dejado todo abierto? Porque en la segunda planta Es imposible que estén ya, bro ¿Habéis conseguido entrar alguno? 140 segundos me falta pa'l bunker Y no sé si me lo habrán roto ya Eh, así es que saben dónde tenemos Como saben dónde podemos venir Tengo un muro pa' cerrar el compón Ya, pero... Si están dentro Si lo que tenemos que respawnear dentro Pilla un arma y matarlo Tengo un lanzaquito No Están petando bunker, bro No ¿Petando bunker? 120 segundos Tengo un saco en la cebolla Pero no puedo hacer nada ¿Cuánto hay dentro de la casa? Uno o dos Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Nada, yo voy a intentar respawnear los armarios A ver si pillo algo Pero... En un armario yo dejé armas y equipamiento Ah, ya están dentro Están petando armarios, ¿no? Está bien fuera Nah Me mata full oscuro con láser, ¿sabes? Va con láser full oscuridad me mata Nah, sin posible F F F Ay Ahí me da coraje, tío Me da mucho coraje Pero respawne en el saco Y todo el pasillo entero abierto, tío Arriba en la taquilla Todo entero abierto, tío El respawne en la taquilla Y pum, pepazo Nada, ya se están llevando los pepazos, seguro Es que... Eso hay que tener mucho cuidado, hermano Nada, voy a abrir aquí Y ya están apuntando aquí, seguro Ahí en cada uno Ya lo sé Y han petado los armarios también, ¿no? ¿En qué armario hay armas, Germán? No, tengo... Tengo balas nomás No encontré balas Encuentré armas Es imposible entrar ahí, bro Las armas están rotas Es imposible han puesto puertas Han puesto escaleras Para que no podamos entrar ahí, tío En el huerto hay una Tommy y MP5 Es que no veo una mierda, hermano Vamos a matar Es que no veo una mierda Es imposible 50 segundos Tengo un saco en el anillo A ver si puedo... Pero si es que voy a subir arriba Van a estar esperándome ahí Acá hay un poco de material Pero no hay madera Voy a abrir, ¿eh? Bueno, está Uff Mira, según... 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 Es que según abra puerta me va a matar Cierra Cierra No puedo subir No puedo subir Han roto la trampilla, hermano ¿Tienen madera? No, no hay madera ¿Está matado? No está Con un poco de madera podría construir Pues quita una escalera de este y ponerla Vale, tengo martillo ¿Pero se están yendo, bro? No, no se están yendo Ahí viene uno Me va a matar Me va a matar ¡Ah! Se tira, tío Justo tenía una escalera de mano, bro Le he chileado ¿Qué ha cerrado? Los muros Están cerrando... El compón Para que no podamos entrar, creo ¿Ellos? Eh ¿Han petado algún armario del compón? Sí Todos lo están petando ahora, creo Hay uno, el que tira para su base de raideo Ebe suyo ya Vamos, que nos quieren grifear, ¿no? Sí, nos van a grifear Tiene toda pinta Ah, no, han petado muros para irse Se van Se van un montón, ¿eh? Me han petado un muro para irse ¿Cuánto te queda en el saco? 80 segundos, bro Intenta llegar a alguno y pon otro muro ¿Están dentro de la casa alguno? ¿O están por fuera? De ellos, sí Sí, con dos o tres dentro Creo que te van a entrar Se que hacen campeando Están campeando... Abro atrás, cierra Ten cuidado, Reilly Otra vez la misma, me cago... Hace todo el rato la misma, tío Se tiraba de arriba abajo, tío Todo el rato me hace la misma Y ahora me pilla cooldown los tres sacos Si esto se fuera defendido Fácil, 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 tío Si fuéramos teniendo taquilla Pues te pones por el anillo A tirarle pepos para abajo Y no entra ni Cristo ahí Claro, yo al Renzo le había dejado Estos unos pecos de alta en mi cuerpo Por si lo hay... Mira, hermano ¿Vosotros creéis que esto es normal, tío? ¿Vosotros creéis que esto es normal? Chavales ¿Vosotros creéis que esto es normal? Me cago en mi puta vida, tío Me cago en mi puta vida Es pa... es pa... El que ha hecho esto, loco Es pa... pa... Pa matarlo, tío Pa matarlo, mira Es pa matarlo, bro Vamos Es pa matarlo, tío Me cago en... Pa matarlo Han petado una puerta de mierda Una pared Y toda la casa open, tío Esto es una vergüenza, loco A ver donde hay piedra o algo Y si leo, tío Mi que me raideen Por un raideón condiciones Vale, pero es que mira Si es que... Todo open, tío Y vuelve Sorry, sorry Todo open Ni en movimiento Me han matado Ya, tarde Ya No voy a empezar No, guay ¿Estás loco o qué? Mira este aquí Pon el AK Y lanza pepo Esto es que es lo que te digo, bro Que tenemos aquí... Llegamos a tener aquí... Las camas y nos comen la polla, tío Literal Pero, literal... Nos comen la polla, tío Me veo a la Petro Que está la caja allí Y nos la han cogido Hay pa' de jeringas Pu' acompañarte Yo tengo cinco Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de 1005 Ábrale paz a ustedes Lo de 1005 Voy a matarlo a todos